Como enamorado, siempre el vino está en mi copa, sin poder de morrecer. Al compás de seguirilla, de taranto soleado, bailando por petenera, caña, tiento o mirada. Cuando escucho un altar, beso mi copa al compás, aspiro el méctar sagrado, de sus labros de cristal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.